Para encontrar una respuesta aproximada a este problema, y usando la lógica, utilicé la siguiente metodología. Jugué 10 partidas tanto con un ítem que me dé un punto extra en la skill, en mi caso y al ser el único disponible que tenía al momento de grabar el video, usé el casco Mastodon pero podrían usar cualquier otro artículo del conjunto del que forma parte este casco, y por supuesto que también jugué 10 partidas sin él. Anoté la recompensa final de las 20 partidas, repito que 10 de ellas las jugué con el casco, y las otras 10 las jugué sin él, y luego saqué el promedio que obtuve en ellas, en ambos escenarios por separado claro. No estaba 100% seguro del resultado que iba a obtener, pero ahí lo tienen XD, obtuve un promedio ligeramente más elevado usando el casco que sin él, así que la respuesta final sería que sí, los puntos de skill Pyro y del conjunto Mastodon se stackean, es decir, son acumulables unos, los provenientes a la skill en sí, respecto a los otros, los adicionales a las armaduras del conjunto Mastodon. Si quieres más videos de este tipo, del tipo investigación así bien científica XTT, denle like y suscríbanse para hacérmelo saber. ¡Gracias!